Muy buenas, yo soy Asier, bienvenidos a Fonayuda. Sí, el S22 Ultra se ha convertido en un Note. ¿Cuál es la diferencia? Pues ahora, al tratarse de un Note, tenemos el lápiz, tenemos el S Pen. Y al principio me generaba bastantes dudas esto del tema del lapicito, porque al final digo, no lo he utilizado en mi vida, ¿lo voy a utilizar ahora? Pues bien, después de una semana utilizándolo como teléfono personal, puedo deciros tranquilamente que no solamente me parece útil, sino que me parece súper útil. Por esto mismo os traigo las 6 funciones que más me gustan de este lápiz, y además dos opciones que tenéis que activar sí o sí dentro del menú de ajustes. No me enrollo más, vamos con la intro y empezamos. Antes de nada, quiero contaros cómo se saca el lápiz. Pues bien, pulsamos donde está el lápiz, sale una pequeña pestaña, tiramos y ya tenemos el lápiz fuera del teléfono. El lápiz ya veis que está completamente fabricado en plástico, tenemos una punta, la cual tiene un pequeño juego, que ya veremos por qué más adelante, y luego también tenemos un botón en el lateral, que también veremos más adelante qué función tiene, o para qué se puede utilizar. La primera función que me gusta es que se pueden tomar notas rápidamente. Simplemente sacando el lápiz del teléfono se activa el modo notas, y ya podemos poner en pantalla todo lo que queramos a mano alzada. Y todo esto sin desbloquear el teléfono, que me parece un puntazo, porque imaginaros que tenemos que desbloquear, buscar la aplicación de notas y escribir. Pues le quitas toda la gracia a esta función, ¿qué queréis que os diga? Y además tenemos varias opciones, por ejemplo, podemos cambiar el color, el grosor de la línea y también tenemos una pequeña borragoma, para eliminar lo que no nos haya quedado bien o lo que no nos convenzca. Así que ya veis que es una función fácil, rápida y práctica. Lo tiene todo. La segunda función que me gusta es que podemos convertir lo que hayamos escrito a mano alzada a máquina. Ya estaréis viendo que estoy escribiendo a mano alzada en el buscador de aplicaciones y directamente lo transforma a texto de máquina. Parece magia, pero no lo es. Además, no solamente sirve para escribir, sino que también sirve para borrar. Y se puede borrar simplemente tachando el texto que ya está en texto de máquina. Lo tachamos y desaparece. Todo lo que os estoy contando de esta función no solamente es aplicable en el buscador de aplicaciones, sino que también se puede utilizar, por ejemplo, para escribir en el WhatsApp o escribir en el Chrome o prácticamente donde queramos. Es verdad que esta función tal vez no la uses en el día a día, pero cuando lo hagas ya te aviso que te va a gustar. La tercera función que me gusta es que las notas están a otro nivel. ¿Que quieres dibujar unas figuras perfectas? Pues coges, lo haces a mano alzada y antes de levantar el lápiz lo mantienes un poco y detecta que has querido hacer, por ejemplo, un círculo y ¡pum! Te lo hace perfecto. Esto lo hace también con triángulos y lo hace también con cuadrados. Y me parece una función simple, pero que te facilita muchísimo el dibujar. Porque yo, por ejemplo, tengo un pulso bastante malo y, bueno, menos un círculo me puede salir cualquier cosa. Para dibujar formas básicas es muy bueno, pero también es muy bueno si queremos diseñar algo o dibujar algo a mano alzada porque tenemos un montón de herramientas, un montón de colores y el límite básicamente es nuestra imaginación. Ahora bien, una cosa muy importante. No solamente podemos dibujar, sino que diferencia la presión a la que lo hacemos. Por ejemplo, que aprietas mucho, pues marca más, que aprietas menos, pues marca menos y puede parecer una tontería, pero a la hora de dibujar, pues te interesa que unas líneas se marquen más y otras menos. Está muy bien pensado. Otra curiosidad es que cuando escribimos con el lápiz en la pantalla, el teléfono imite un sonido imitando, entre comillas, al sonido que tendría a escribir en una hoja de papel. Es curioso y le da cierto realismo. Otra gran ventaja que tiene este lápiz en aplicaciones, por ejemplo, de edición de vídeo, de edición de fotografía, es la precisión, porque claro, no tenemos un dedo, sino que tenemos un lápiz que es súper preciso. No tiene nada que ver utilizar el dedo o esto que acaba en punta. La diferencia es enorme. La cuarta función que me gusta es el recorte inteligente. Podemos hacer el típico recorte rectangular de toda la vida, a mano alzada o circular, pero es que además tenemos la opción, una vez que hayamos seleccionado una de estas maneras, es la selección automática. Y esto ayuda muchísimo a ser más preciso aún. En algunas situaciones viene bien esta opción. Pero con diferencia, lo que más me gusta de los recortes inteligentes es poder crear GIFs de una manera súper sencilla y rápida. Es tan simple como seleccionar el área que queremos grabar, ponerlo a grabar y tenemos 15 segundos para hacer el GIF completo. Más práctico es imposible. La quinta función que me gusta son los gestos con el SP. Estos gestos se pueden utilizar en un montón de aplicaciones diferentes, pero creo que en estas dos aplicaciones que os voy a decir, tienen más sentido que en el resto. La primera aplicación donde creo que tiene muchísimo sentido es en YouTube Music. Con un simple gesto se puede pasar a la siguiente canción. Se puede subir o bajar el volumen. Se puede pausar, se puede reproducir, se puede hacer de todo. Y alguno de vosotros seguro que está pensando en casa, oye Asir, ¿y yo para qué carajos quiero esto? Pues bueno, a mí me parece una función muy útil sobre todo cuando estamos lejos del teléfono. ¿Y esto cuándo pasa? Pues por ejemplo, cuando estamos en una fiesta y tenemos por cable conectado el altavoz al teléfono, pues oye, te vas por ahí por la fiesta y andas subiendo y bajando el volumen a distancia. O bien, cuando estamos en casa y tenemos el teléfono cargando, que lo tienes conectado a un altavoz Bluetooth y no quieres estar ahí delante del teléfono cambiando la canción. Simplemente haces el gesto con el lápiz y se acabó. Y a los que os guste Harry Potter, estáis de enhorabuena porque vais a parecer un mago con la varita. Tal cual. La segunda aplicación en la que creo que tiene todo el sentido del mundo este palito es en la cámara. Se puede cambiar de cámara, se puede cambiar de modo, se puede empezar a grabar, se puede pausar, se puede sacar una foto, lo que os imaginéis. Y todo sin tocar el teléfono. Esta función me parece súper práctica, por ejemplo, si te quieres hacer una sesión de fotos tú mismo. Colocas el teléfono en un trípode, coges el lápiz y te tomas todas las fotos que tú quieras. No necesitas nada más. La sexta función que me gusta es el traductor. Como os estáis imaginando, esta función hace precisamente eso, de traductor. Podemos traducir cualquier texto de cualquier página. Simplemente apuntando al texto sin pulsar la pantalla con el lápiz, sin pulsar, por arte de magia, lo transforma al idioma que hayamos elegido. Es de esas funciones que nunca te hubieras imaginado tener. Pero ahora que la tienes, no la quieres perder. Pero antes de seguir con el vídeo, tengo que agradecer a la tienda Bilbo Truque, que es la tienda que me ha cedido este teléfono. Y gracias a ellos tenemos esta review aquí en el canal. Así que desde aquí, muchísimas gracias. Y os recuerdo que es una tienda que se dedica a la compra-venta de artículos de segunda mano. Así que si estáis pensando en compraros un teléfono, yo soy vosotros y le echaría un ojo al link que os dejo en la descripción del vídeo. Que posiblemente encontréis algo que os encaje. Ahora pasamos a los dos ajustes que tenéis que activar sí o sí. El primer ajuste que tenéis que activar se llama Avisarme si me olvido el S Pen. Como veis, tiene un nombre demasiado confuso y tal vez no sepáis de qué va. No, no, precisamente hace eso. Que si se nos olvida el S Pen en algún sitio, nos avisa el teléfono de Oye, cuidado que no tienes el S Pen metido en el teléfono, vete a buscarlo. Así que es algo que tenemos que tener activo sí o sí si no queremos dejarnos perdido el S Pen en cualquier lado. El segundo ajuste a activar es el desbloqueo con el S Pen. De esta manera, cuando tengamos el lápiz fuera del teléfono y pulsemos el botón del propio lápiz, el teléfono se desbloqueará. Para poder hacer esto, lo tenemos que tener activo en Ajustes. Además, cada vez que saquemos el lápiz del teléfono y apretemos el botón para desbloquear, tenemos que poner la huella o contraseña por ser el primer desbloqueo solicitado desde el lápiz. Después de esto, ya podemos desbloquearlo tranquilamente desde el lápiz. Es decir, que cada vez que pase el lápiz por el teléfono, se reinicia y deberemos de poner de nuevo la contraseña huella por primera vez. Está muy bien pensado por el lado de... ¡Ay! El lápiz ha tomado... Está muy bien pensado por el lado de la seguridad. Estas son las funciones que más me gustan del S Pen, pero estoy seguro que vosotros tenéis otras funciones favoritas, incluso podéis tener alguna función que yo no conozca, así que me las podéis dejar abajo en comentarios, que como siempre, os leo. También deciros que voy a seguir utilizando como teléfono personal este S22 Ultra, así que si tenéis alguna duda, queréis que haga algún vídeo en concreto con él, pues también me lo podéis dejar abajo en comentarios. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que si es así me dejéis un buen like, una buena suscripción por aquí y nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!